Quiero ser un salud, corazón, por las ovejas negras Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta Quiero ser un salud, corazón, por las ovejas negras Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta Es mejor vivir como un bandido que como aburrido Dedicarse a vivir y no a morir, dedicarse a vivir Quiero ser un salud, corazón, por las ovejas negras Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta Quiero ser un salud, corazón, por las ovejas negras Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta Quiero ser un salud, corazón, por las ovejas negras Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta Quiero ser un salud, por la belleza y la alegría coqueta